Trabajando, ayudando, desde mi lugar participando con la BNG de Suma de Voluntades, que a Anabela hicimos contacto con ella y su gente. Y bueno, me pidieron si podía venir acá a estar un rato con los chicos, así que disfrutando una hermosa tarde y bueno, va a haber un partido ahora entre la gente de acá del barrio y el Club Santos. Creo que desde el deporte se puede ayudar mucho para la inclusión, para enseñar valores, el deporte la verdad que enseña mucho y bueno, son los primeros pasos de un gran objetivo que tenemos en tratar de llegarle a estos chicos y de llegar más que nada y que les llegue el mensaje, que se encarrilen para el lado del deporte, que es muy bueno. Sos el ídolo de ellos, te están pidiendo firmas hasta en los brazos. Sí, estamos firmando los brazos, los botines, las camisetas. La verdad que acá lo importante es que pasen un grato momento ellos, que la pasen bien y bueno, yo desde mi lugar, es el granito de arena que puedo aportar, así que para eso estoy, siempre trato de hacerlo, el lugar que me convocan. Así que acá estamos, esperamos que sea una linda tarde, que termine bien y bueno, ahora vamos a disfrutar de un lindo partido seguramente. Agradecemos la gentileza que tuvo de venir y darle esta sorpresa a los chicos, así que estamos más que agradecidos y coincidimos con vos, o sea, chico que no está en la calle, chico que hace deporte es chico que no está en la calle, así que no, estamos felices. ¿Y qué actividades deportivas hacen? Y en este momento lo que más funciona, hemos probado todas las actividades, pero ese sentimiento de pertenencia que tiene el fútbol lo no tuvieron con otros deportes. Si bien tratamos de sábado a sábado brindarle varias alternativas, siempre somos proclives en el fútbol. Yo le dije que es una felicidad muy grande porque me llené de emoción cuando atajó esos penales, la alegría que le dio a los paranaenses, me llenó el alma. ¿Y los chicos contentos, disfrutando de la presencia de Bertoli en este lugar? Las caras, hermano, lo dicen todos. La verdad que es, re contenta. ¿Quisieras ser un jugador de fútbol como Bertoli? Sí. ¿Te gusta el fútbol? ¿Practicás siempre? Sí. ¿Te gusta Bertoli como ataja? Sí. ¿Y le has pedido firma o nada hasta el momento? Sí, vea, vea. Es lo mejor que da patronato. Doy la vida por ello.